hola chicas hoy os voy a dar unas cuantas ideas de regalo de navidad en las que tendremos en cuenta la inclusión social laboral y la diversidad empezamos con la barbie astronauta que pertenece al 60 aniversario han sacado unas cuantas muñecas y una de ellas es la barbie astronauta como veis viene con un traje todo azul y blanco viene de una pieza también incluye el casco es una rubia con ojos azules pelo cortito y liso y veis ese es el packaging esta barbie cuesta 13,95 euros os voy a decir el precio en euros luego vosotras podéis hacer el cambio en vuestra moneda local y la siguiente barbie es la barbie bombera sí sí la barbie bombera y también pertenece el 60 aniversario ésta también cuesta 13,95 y viene con su casco amarillo una chaqueta que tiene las bandas como si fueran chaleco reflectante unos pantalones unas botas negras y además pues tiene unos bolsillos y simula que hay una radio para que se ponga en contacto con la patrulla y así también es rubita un quizás un poco más oscuro y tiene una coleta aladeada este es el packaging y la verdad es que la muñeca es muy mona a quien tenga pues familiares con que sean bomberos o que su hijo o su primo o su sobrina quiera ser bombera pues mira perfecto este le encantará y si no para nosotras que aunque seamos adultas también nos encanta barbie ahora seguimos con la barbie piloto la barbie piloto en esta ocasión tiene un traje azul azul marino ella es negrita tiene los ojos color miel así marroncitos color miel el pelo liso lleva una gorra de plástico azul y también bajo con su chaqueta tiene una corbata roja pero todo esto es en imprimido no es una corbata aparte también la chaqueta simulan los botones y pantalón largo de color azul y viene con unos zapatos no sé es la primera barbie piloto así que veo que a mí me ha gustado bastante también pertenece al 60 aniversario y cuesta 13 95 así 13 95 veis también viene con el logo de barbie en la gorra y me pareció súper mona la siguiente va a ser la barbie política también perteneciendo al 60 aniversario así que han sacado unas cuantas entre ellas esta de aquí que vale 13 95 también y como la veis ahora está tanto de campaña con el tram con el biden y así pues así es barbie política saluda como los políticos va vestida de forma un poco elegante con unos tacones altos y este es el packaging como veis es un diseño bastante sencillito y viene hasta con globos como que es un festival ser política y ser candidata política y vamos que los políticos lo pasa muy bien la siguiente barbie que os voy a enseñar es la barbie presentadora de noticias de televisión este es el concepto que tienen de las presentadoras de televisión y es que son chicas que van con un man con un micrófono en la mano que por cierto es de la televisión barbie llevan joyas de plastiquillo es una barbie morena con los labios rojos con los ojos también castaños tiene el pelo medio recogido lo tiene suelto y por un lateral lo tiene recogido el packaging es muy sencillo muy sencillo y cuesta también 13 95 euros los zapatos un poco altos de color así un poco marroncitos y bueno la siguiente barbie será la barbie conservadora de la naturaleza sí sí todo ese nombre tiene esta barbie y es morena un poquito yo la veo que es de talla no tan fina o sea yo la veo con el cuerpo un poco gordito por así decirlo o más ancho es morena de piel también es más tirando a negrita que a blanquita la veo también con el pelo liso castaño muy guapa muy sonriente lo que veo así un poco feo es que también el traje viene impreso ahí veis el national geographic no lo han bordado mucho podrían haberlo bordado la verdad esta barbie cuesta 14,50 y tiene algunos detalles como estáis viendo vienen con un librito viene con un chimpancé mono simio no sé cómo llamarlo pero bueno como cuida la naturaleza pues así es viene con estos animales la siguiente se parece bastante y es la barbie ecologista del national geographic si está además viene con muchas piezas muchos extras por así decirlo ahí vemos a la niña súper contenta jugando con ella entre estos extras está unas florecitas unos bichitos ya que es ecologista pues que puede estar mirando además veis ese hay hay un juego de insectos se abre se cierra se gira es bastante divertido y ésta tiene un precio de 34,95 así que sube bastante es bastante más cara pero claro es que tiene tantas cositas para jugar eso sí se la ve muy completita y la caja es bastante grande como veis es muy vistosa parece que es un regalazo la verdad y ahora os enseño todos los extras viene con anteojos con lupas con caza mariposas con un montón de insectos así que está bastante bien incluso te incluye el árbol es que vienen muchas muchas cositas la siguiente va a ser la barbie quiero ser jugadora de baloncesto esta barbie tiene un precio de ahora lo digo 21 euros y como veis es súper articulable es una barbie que me parece que no sé si tendrá 21 posiciones o más codos rodillas hombros y te incluye la camiseta los pantalones y una pelota de baloncesto como veis va con bambas rosas ella es morena y súper sonriente me encanta la siguiente barbie ya vamos a las barbies fashionistas un poco con la integración así que vamos a presentaros la barbies con prótesis en las piernas esta es la primera de estas sé que hay dos modelos mínimo si hay más pues me lo podéis contar abajo la primera modelo es morenita unos pendientes enormes una sonrisa grande la coleta atrás y el pelo suelto la pierna protésica es de color gris o plateado tenerlo en cuenta que es de color gris en este caso tiene un vestido azul con unas rayitas y la verdad es que es una preciosidad muy bonita esta muñeca me encanta mucho y también la que me gusta mucho es la siguiente que os voy a enseñar que también es una barbie con prótesis esta de aquí mirad hasta el flequillito lo tiene pintado eso me gusta mucho este detalle ella es más tirando a morenita negrita afroamericana como la queráis llamar con unos ojos muy grandes y unas cejas también muy vistosas tiene la falda bueno el vestido entero que es azul con estrellitas y su prótesis es de color dorado es diferente ya no es plateada es dorada aunque es la misma pierna la que tiene prótesis es la pierna izquierda y bueno el calzado en esta ocasión es blanco llevando además 22 coletas en forma de trenza una más arriba y otra más abajo ahora seguimos con la barbie fashionista sin pelo si han sacado un modelo sin pelo sé que habían sacado barbies con el pelo ultra corto pero nunca habían sacado un modelo así completamente la cabeza lisa unos pendientes enormes que me gusta mucho como le visten todo el rostro y además un vestido rosa con muy ochentero diría yo y unas botas unos botines blancos este es el packaging y es la primera que aparece sin cabello la verdad es que esto va a ayudar a mucha gente que está pasando por épocas malas así que perfecto me parece genial la siguiente es la barbie fashionista con vitíligo si esta alteración de la piel que puede hacer que una pieza de cromática y que sea blanca negra negra blanca así con una sonrisa preciosa pelo alofo hacia arriba unos pendientes redondos si no me equivoco unas unos aros y un vestido rosa a rayas blanco amarillo rosa muy bonito y bueno y una riñonera creo que es una barbie muy bonita y en cuanto la encuentre la compraré que la está buscando la siguiente es la barbie futbolista la anterior no se he comentado pero cuesta 13 95 la barbie futbolista igual esta también pasa como la de baloncesto tiene todo el cuerpo articulable manos codo rodillas hombros caderas así que se pueden hacer muchos juegos viene con ese balón blanco como estáis viendo también con las espinilleras pantaloncito cortito ella es morena con el pelo liso y atado en una coleta la siguiente es la barbie granjera la barbie granjera tiene un precio de dejarme que lo vea 14,50 viene con una cestita y ahí ya lleva su verdurita me gustaría que fuera verdura auténtica no cartulina cartón ella es rubia con ojos azules también con sonrisa veis a eso me refiero con cartón también viene con unas botas rojas muy de barbie altitas botas altas y también es así viene con un peto y se la ve muy feliz de poder ayudar en la granja como barbie granjera así que ahora vamos con las barbies de los juegos olímpicos empezamos con la escaladora las barbies de los juegos olímpicos cuestan 30 euros y aquí está la escaladora y la verdad es que es articulable en codos en hombros en rodillas viene con sus cuerdecitas con sus arneses y también a tener en cuenta que como es tokio 2020 tiene la camiseta para ser la ganadora y es una rubita también con el pelo largo con el pelo recogido porque si no molesta y bueno como veis muy colorín que será perfecta para que le guste la montaña continuamos con la barbie jugadora de béisbol también de los juegos olímpicos cuesta 30 euros y esta viene con un bate de béisbol con una gorra con una pelotita de béisbol con un guante la verdad es que viene súper completita como veis es morenita tiene también una sonrisa y el pelo liso pero atado en coleta lateral viene con el juego de también de recambio de jersey de camiseta de los juegos olímpicos para cuando triunfe y es muy bonita la verdad también articulable como la otra todas son articulables ahora el turno de la barbie karateka para los juegos olímpicos igual también 30 euros y esta vez es rubia moren o sea pelo rubio pero ya no tampoco muy clarita es un poco morenita viene con su juego de guantes de karateka con un calzado aunque para hacer karate va sin calzado también tiene la camiseta de los juegos olímpicos viene ella muy sonriente incluso te viene con medalla su cara también es un poco diferente no sé me ha gustado y la veo muy bonita también para las chicas que les gusten los deportes o los chicos que les guste los deportes es una muñeca muy bonita y si no incluso como artículo raro ya que este año los juegos olímpicos no se han podido hacer bueno continuamos con la barbie quiero ser apicultora si apicultora cuidadora de abejas y así encontramos a nuestra siguiente barbie con el gorro puesto y una redecilla también tiene la chaqueta me encantaría que fuera en vez de impresa con las abejas de las avispas y así que fuera bordada los pantalones son azules y viene bastantes cositas la verdad es que viene hasta las abejas con su panal por así decirlo y ésta tiene un precio de 24 euros bien el packaging es muy bonito el packaging y vemos a la niña disfrutando con su muñeca y sus abejitas esta muñeca también es afroamericana negrita morenita como queréis decirle con una coleta atrás y es muy mona la siguiente también es una quiero ser y esta vez es un barbie quiero ser arqueóloga si viene barbie con su casco ella es morenita de piel un poquito y bueno con coleta tiene un lunar al lado del ojo cosa a destacar ya que no es muy normal su casco imita que tiene una linterna no sé si brillará o es así sin más y te viene con su cepillito para hacer arqueología y con su fósil al que acaba de descubrir retirando la tierra como veis también esta muñeca cuesta 27 euros y a la niña le encanta y esta es la última muñeca que os he presentado hoy así que si os ha gustado ya sabéis suscribiros darle un like comentar y nosotras nos vemos en el siguiente vídeo